Estamos en Acúpolis Costa Dorada Mundo por descubrir ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir Hoy no nos vamos a alejar demasiado de nuestras casitas porque estamos en Acúpolis Costa Dorada Hay que decir que aquí la Tena y yo veníamos hace ya 15 años, 10 años, hemos venido algunas veces Es uno de los acúpolis sin duda más importantes que tiene toda España Y lo vamos a pasar súper súper bien Porque mirad, tenemos nuestro speedy pass y estamos preparados para entrar, cambiarnos con el nuestro bañador Y disfrutar de todos los toboganes Toca empezar la adrenalina ya viajeros dependientes y en este parque hemos dicho Vamos a empezar por algo fuertecito para que nos aburran ¿Dónde estamos? En los kamikazes Y son dos, pero nosotros vamos a tirar en el más fuerte de todos En el que te meten unos medios increíbles Porque la Diana nada más bajar me ha dicho En este kamikaze he saltado He saltado casi bueno, he pasado mucho miedo Es decir que os va... Os tenéis que coger a la silla viajeros dependientes Os vais a quedar sin palabras como yo ¡Suscríbete al canal! Llega uno de los toboganes más especiales que tiene aquí el Acuopolis Costa Dorada Hay que decir que en Europa nosotros lo hemos probado muchísimo Muchísimo, es muy típico Pero aquí en España es bastante poco habitual Lo que lo convierte en el tobogán más grandote que hay en España ¿Por qué? Porque es enorme Ya veréis, el colocador es como para dos, tres y hasta cuatro personas dependiendo el peso Y vais a hacer todo el recorrido Eso sí, está iluminadito y es muy bonito Eso sí, o sea, adrenalina aquí poca pero iluminación perfectísima ¡Qué bonito! ¡Una pierda suelta, poca joven! ¡Ahhh! ¡Uuuuh! 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 ¡Ya30! ¡Uuuuh! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Que vaya, que vaya, saliúdo! ¡Uaaah! Viajeros, respiramos hondo porque nos toca subirnos a una de esas atracciones que habitualmente en la Tania y yo les hemos tenido un poquito de impresión, eso que hemos probado ya muchas Estamos en Búmedan, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a coger un flotador individual, es decir que el miedo no se comparte No es sentir un flotador doble como los saguarans de Francia, por ejemplo Y que nos lanzamos tal cual y hacemos efecto boomerang Ahora nos vamos a tirar por un tubugán que técnicamente no es un tubugán, son muchísimos Porque es un río rápido y hay que decir que la Dena y yo cuando éramos adolescentes y veníamos aquí Nuestra favorita Era nuestra favorita Y lo sigue siendo prácticamente yo creo, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Vulcano River Y aquí tenéis la opción de tirar en un flotador individual o juntitos Eso es, o sea que no es un río que estás obligado a tirarte solo, ¿eh? Podéis tener en tu pareja, que es lo que vais a ver en nuestra experiencia Así que viajeros a remojarse y a tirarse muchas veces por muchos tobogán ¡Gracias! 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 Más adrenalina a vehículos dependientes Llega el momento de subirse a Splash Esto que veis aquí detrás Es una atracción típica de todos los acuópolis prácticamente Al menos lo que hemos estado Y ya sabéis que hay que coger una... Una tabla roja Una cosa de color rojo que pesa un montón El día que pongan una cinta estará muy muy guay Y hay que tirarse Hay que tirarse sentados, agarrarse bien fuerte Y vais a caer con una velocidad Que si nos agarráis salís despedidos Viajeros, Acuópolis Costa Brava no sólo tiene el kamikaze, los kamikazes que habéis visto descubiertos al principio Sino que tiene unos que se llaman también huracán Son kamikazes cerrados Que también tienen una adrenalina increíble Hay uno central que baja en picado directamente Y hay otro que es el que os vamos a grabar que nos parece un poco más interesante Que es lo que hace Va muy rápido y hace una curva que vais a coger una velocidad Muy muy buena Así que viajeros, cogeros fuerte Vamos a grabar Estamos a punto de acabar el parque Pero nos vamos a subir a una de las, al menos de nuestras favoritas Que es Speed Race Las pistas blandas Y vamos a hacer una carrera Porque aquí no es muy larga la pista No, pero se coge muy buena velocidad Ojalá nunca se pierdan Y vamos a hacer competición a tope ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Preajar! Bueno, aquí... Tak, vilamente Si漂亮 Ponernos Temprana LenינCOM 기�욕 Y última atracción viajando pendientes, pero como siempre decimos, no por ello menos interesante. Estamos en los famosos tic-tacs. ¿Qué decimos de ellos? Pues que os va a gustar un montón. Es un tobogán donde nos tiramos de manera individual, sin flotador ni nada. Tenéis tres para probar y hay que decir que si sabéis coger bien las curvas y tenéis un buen bañador, la velocidad promete y mucho, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Pues ya sí que sí, viajeros dependientes, cambiaditos y todo. Ya hemos acabado de conocer este acúpolis de Costa Daurada. Bueno, conocernos, recordarnos. Eso es, viajeros dependientes, porque aquí veníamos cuando éramos jóvenes. Entonces, nuestra atracción favorita sigue siendo los rápidos, el volcán River. Nos recomendamos que subáis los dos juntos, pero después separados, que se vive más emoción. Sí, con los kamikazes ir con cuidado, porque se salta y tenéis que ir con precaución. Después, son una pasada y que el parque nos ha encantado, sinceramente. Ah, sí, también deciros que hay otra atracción más, que es el Black Hole. Subiros, que está súper chula. Lo que pasa es que está todo oscuro y no lo hemos grabado. Así que, viajeros, esperamos que os haya encantado un montón este parque, porque a nosotros nos ha traído recuerdos de infancia increíbles. Que os damos un besito y un abrazo y que nos vemos en la próxima aventura. Adiós, viajeros dependientes. Hasta la próxima.